Saludo con gusto a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Con mucho cariño, saludo a la Diputada Federal, Mariposa de Gamboa. Muchas gracias por estar con nosotros. A la licenciada Gabriela Zamora Loyo, Directora de Recreación y Cultura. Gaby, muchas gracias por estar con nosotros. A José Antonio Salvatore Arpona, Director de Deporte. A la licenciada María de Quim Vázquez, Director de Desarrollo Económico y Turismo. Muchas gracias por estar con nosotros. A la licenciada María de Rosario Vera, Directora de Panteones, también muchísimas gracias por acompañarnos. Y a la regidora Belén Palmeros, muchas gracias por estar con nosotros también. El día de hoy, saludo con gusto también a los diferentes medios de comunicación que nos acompañan y a quienes nos siguen a través de las redes sociales como parte de la promoción turística de nuestra ciudad. Hemos organizado diferentes actividades relacionadas con la celebración Día de Muertos, una de las tradiciones mexicanas más significativas que ha cruzado fronteras y que ha pasado de generación en generación. El 24 de octubre, al 2 de noviembre, tendremos una amplia cartelera para el disfrute de turistas y locales. Es nuestra prioridad continuar con la reactivación económica de la ciudad mediante actividades recreativas, deportivas y culturales que nos ayuden a generar una gran influencia de visitantes en los distintos espacios públicos de la ciudad. Iniciaremos nuestras actividades por más allá del puerto, en donde podrán visitar el tradicional altar y spot de fotos en el balcón de este Palacio Municipal, así como el Festival de Muertos, que consistirá en concursos, exposiciones y recorridos en diversos puntos de la ciudad. Así, quiero mencionar que el Museo de la Ciudad se convertirá el 27 de octubre en el Museo del Terror. Será una nueva atracción con recorridos a partir de las 7 de la noche, en donde podrán visitar de manera diferente este histórico recinto lleno de leyendas que no se puede perder. También tendremos el 26 y 27 un taller de calaveritas y catrinas en el Parque Zaragoza, en donde nuestros niños podrán pasar un rato agradable mientras aprenden y realizan estas manualidades tan significativas en estas fechas. De igual manera, se realizará un concurso de catrinas el 28 de octubre en el SOCA. Se convocará a maquillistas profesionales para que participen y junto con sus modelos puedan recrear algún personaje mexicano caracterizado de catrina. Se otorgarán premios en efectivos a los tres primeros lugares y es una oportunidad perfecta para explotar su creatividad y su talento. Por supuesto, tendremos también dos tradicionales desfiles de catrinas. El primero será el 27 de octubre a las 5 de la tarde, partiendo del Parque Zamora hacia el Zoológico. Y el segundo será el 30 de octubre a las 7 de la noche, saliendo del tranvía del Recuerdo hacia el Zócaro. Serán recorridos llenos de colores y alegría, en donde los participantes se caracterizarán de este emblemático personaje de nuestra cultura mexicana. Un espectáculo digno de disfrutar durante esta gran festividad. Así también se realizará una exposición de máscaras de Santolo de Santoyuca, en el Museo Recinto de la Reforma, conciertos con la Banda Municipal, con la Compañía de Ópera Veracruzana y uno con la Orquesta Filarmónica Veracruz Boca del Río. Tendremos también un concurso de altares en los bajos de Palacio Municipal. Tendremos noches de danzón, con la danzonera Alma de Veracruz, y actividades deportivas como caminatas, zumbatón y nuestro crítical más, que se llevará a cabo el día 28 a las 8 de la noche en la Macroplaza. Todo será alusivo al Día de Muertos. Además de una noche de leyendas en el Teatro Francisco Javier Clavijero, el 31 de octubre, evento que es esperado por muchos, lleno de relatos y paisajes históricos que han envuelto a nuestra ciudad con el pasar de los años. Una gran opción de diversión en donde a través del conocimiento se logra realizar este tradicional espectáculo. Como pueden notar, contaremos con muchísimas actividades para que nos visiten y conviven en familia y con sus amigos. Queremos que se diviertan y disfruten de todo lo que tenemos organizado para ustedes durante esta temporada. Es un gran esfuerzo que el Ayuntamiento de Veracruz está realizando para mantener esta inercia de gran afluencia en nuestros sitios turísticos que ha funcionado para atraer el turismo de todas partes y ofrecer así a nuestros visitantes arte, cultura y deporte. Sabemos que la tradición del Día de Muertos es muy importante para los garotos. El 1 y el 2 de noviembre son fechas en las que nos unimos para recordar y honrar a nuestros seres queridos que fallecieron, pero que los mantenemos vivos con el recuerdo, por lo que se espera el arribo de más de 40 mil visitantes en los distintos panteones de nuestro municipio. Estamos trabajando para que las familias porteñas puedan acudir con orden y seguridad durante estos días que nos unen y nos dan identidad. El 31 de octubre se llevará a cabo la colocación del altar de muertos en el Panteón Municipal. El 1 y el 2 de noviembre los pantiones abrirán desde las 8 de la mañana y se cerrarán a las 5 y media de la tarde. Durante ambos días se ofrecerá a los asistentes pan de muertos y champurrado. También el día 2 se realizará una eucaristía en la capilla del Panteón Municipal, la cual será transmitida por las redes sociales del Ayuntamiento. Este año, como parte de esta tradición, será renovada con un nuevo mural, la barra principal del Panteón Municipal. Invito a los artistas en general a inscribirse en la convocatoria para participar en esta actividad y plasmar su talento en la víspera de la celebración de los Pieles y Puntos. Pueden inscribirse de manera individual o en un grupo máximo de 5 personas a partir de hoy y hasta el 21 de octubre. Deberán de entregar un bosquejo en las oficinas de la Dirección de Panteones. Además, entregaremos nosotros un reconocimiento a todos los participantes. Para más información sobre esta convocatoria, así como todas las fechas y horarios de las actividades preparadas durante este mes de octubre, los invito a consultar las redes sociales del Ayuntamiento. Agradezco a las diversas direcciones del Ayuntamiento por su trabajo y coordinación para ofrecer este amplio abanico de actividades, así como a los artistas que participarán en ellas y al sector empresarial por la suma de voluntades para mantener vivas nuestras tradiciones y hacer que Veracruz, nuestro puerto, nuestra casa, siga sonriendo. Muchas gracias, los esperamos.